Esta canción la conocen, así que si la pueden cantar conmigo mejor A ver las palmas, vamos Yo tengo el sapo que se llama Pepe Y salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color No me hace caso, siempre salgo y se Le digo Pepe vení y en salta y salta Pepe toma y en salta y salta Pepe para y en salta y salta Me vas a marear, me vas a marear Pepe vení y en salta y salta Pepe para y en salta y salta Pepe para y en salta y salta Me vas a marear, me vas a marear ¡Vamos! 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 Y en salta y en salta y en salta y salta Pepe toma y en salta y salta Pepe para y en salta y salta Me vas a marear, me vas a marear Pepe vení y en salta y salta y salta y salta y salta Pepe toma y en salta y salta y salta Pepe para y en salta y salta y salta Me vas a marear Pepe para y en salta y salta y salta y salta y salta ¡Me vas a marear, me vas a marear! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso!